El equipo ha demostrado que somos un equipo fiable, que todos lo podemos hacer bien. Yo creo que el partido contra el Swansea es un claro ejemplo, que el primer tiempo, sobre todo yo diría que hubo unos minutos, los primeros 20-25, yo creo que fueron los mejores de la pretemporada. Y nada, yo por ejemplo estaba sentado en el banquillo y estaba disfrutando con el juego del equipo y nada, yo pienso que todos están haciendo un gran inicio y bueno, esperemos seguir contra el Astana. Estoy contento con cómo están saliendo las cosas, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, pero bueno, yo sé que tengo muchísimo margen de mejora, sé que puedo mejorar, sé que puedo dar más cosas al equipo y en los entrenamientos, pues bueno, eso lo estamos intentando pulir. Desde el primer día a mí me trataron muy bien aquí y fue fácil, la verdad, integrarme. Tanto me preguntas a mí como a los demás nuevos, la integración está siendo muy fácil. Por ejemplo, Vieto lleva aquí unos días prácticamente y ya es uno más y no creo que haya ningún problema a la hora de integrarse aquí. Sí, sí, por supuesto, además es el trofeo que se organiza aquí en casa, entonces yo, pues bueno, tenemos sobre todo los nuevos, tenemos muchas ganas de jugar allí ya con el nombre en la camiseta y con el número oficial, así que bueno, esperemos hacer un gran trofeo y nada, que sirva sobre todo de preparación para lo que viene, que es muy importante.